¿Qué es el río Marañón? El pueblo indígena vive con un territorio muy grande. ¿Por qué? Pero nosotros estamos pensando en el futuro, en nuestra generación, para que la generación de nosotros tenga un territorio en donde vivir, tenga una vida plena, tenga una vida segura, de una alimentación. Si un río es nuestra única fuente de vida, de ahí sacamos nuestra agua todos los días para alimentar a nuestros hijos, para todos. Si la población no se aúna a la lucha de un conveniente indígena, no estamos haciendo nada. Que salga de nuevo pueblo indígena, que salga de nuestra realidad.